¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en este caso en el mapa de banco bastante, bastante divertida y entretenida porque la verdad que pasan un montón de cosas, pero antes de dejaros con el vídeo gente, os quería comentar de que ya mañana a las 5.17.00 hora española estaremos en directo en mi canal de Youtube, jugando un poquito de L6, hablando un poquito con vosotros y también pues jugando unas partidas que la verdad que llevo bastante, bastante sin hacer directo y ya la verdad que apetece, así que nada, espero que os paséis por ahí, como digo ya mañana, día viernes, día 27 de agosto, vuelven los directos intentaré ya hacer a partir de mañana todos los días directos, así que nada, espero que os paséis por ahí, un placer como siempre y disfrutar de la partida, gente, nos vemos, chao, chao ¿Cuál está, vale? Vale, el último abajo, diría Vale Vale, necesitamos el defuse, eh, el defuse, guys Vale, pues nada ¡Ay, se ha ido! Se ha ido, no puede ser, ¿no? Sí, se ha ido, se ha ido No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, tío Eran cuatro, ¿no? No sé qué ha pasado Te han visto a ti con el bleach y se han asustado, tú, literalmente Nice, toxic, bleach, como se diga Fuck Fuck you, boy Dios mío Joder, perro Vaya ruso que le he pedido, tú La verdad es Se pensaba que la mierda trampa es y me va a hacer algo Chaval, yo hice la guía de cómo usar la bleach Que lo sepa, era yo No voy a engañar a un gente Pensaba que íbamos a comer una mierda con esta rumba Bro, pero que creo que el Rook Desde abajo, en cocina Me ha hecho wallbang Tipo, a cadero o lo que sea Y me ha dado un tiro, tío Me ha dejado todo, literalmente, todo loco, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Sin sentido Vale, ¿dónde está? No está de arriba, pues estarán Ah, sí, sí Te pasa que están en la mitad de acá Vale, ahora sí Vale, hacemos las mismas, yo creo Pero ahora por el área, diría, ¿eh? No Van a estar estos Los, eh... O la tuya por cuadrado ya, directamente Lo mejor es que lo hagamos desde Cyber Nos metemos para la zona de secreta ¿Sabes? Es decir, para la zona que estoy yo Bueno, en el armario Yo le llamo esto secreta ¿Por qué? Vale, vale, vale Eh, ¿dónde hemos elegido? Joyería, ¿no? Joyería No, no, la otra, ¿eh? Acceso callejón Nooo Nooo No ha salido, ¿no? Vale, igualmente, sale para arriba Claro, si vamos a ir por Cyber Tenemos que salir para arriba, vaya Vale, vale Vale, igualmente ha sido una muy buena onda O sea, hay que jugar esto muy agresivo ¿Ha habido un atrás? Bueno, pues lo que hay, ¿sabes? Espérate, a ver si hay aquí algún dondito ¿Vale? Tres, cinco, vale Vale, nada Perfecto Vale, pues vamos a entrar por aquí, ¿eh? Directamente Vale Espera, ¿cuándo operas? ¿Se veroneo? Abre la ventana ¡Este cuatro! Me cago, tío Vale, de puerta, ¿vale? Tope No, se me ha ido una tecla del teclado No puede ser No tengo tecla, no tengo tecla Espérate, espérate Eres finca Vale, vale No tengo tecla, se me ha levantado la tecla del teclado Ay, literalmente estoy sin ese, ¿eh, tú? Coño, que tengo, no tengo que... Por atrás, por atrás, por atrás Voy Voy para oeste Voy, 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 voy Vale, vamos a tener una derecha ¿Puedes hacer una derecha? Derecha, derecha ¡Eñor! 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 Creo que te hay un teclado por aquí, ¿vale? ¡Vale! ¡Dentro de la goma! Dentro del teclado Y me matan ¿Y switch? ¿Y switch? ¿Y switch? ¡Buena! ¡Bro! ¡Let's go! ¿Dónde está la tecla, tío? ¿Qué miedo ha pasado, Pablo? Yo diciendo, revive, perro Se me ha levantado la tecla, tío Se me ha levantado la tecla del teclado, tío Se me ha levantado por tu raza Reviveme, que eres finca Digo, take what, take what Dale al puto botón del medio, tío Se me ha levantado la tecla, tío No puede ser Qué pánico, tío Vaya pánico extremo pasado, gente Puta mierda, tío Dios mío Vale, me voy a pillar un dock Me voy a quedar en el servidor Y si literalmente no me puse a nadie por ahí, eh Vale, me voy con Wamaite Te ayudo por ahí Sí, sí, sí Gente, si no me cojo mucho Jäger Me voy a coger un Jäger Si no me cojo mucho Jäger Y se lo pillé al instante Ya, ya Bueno, si no me cojo mucho Jäger Es por el recoil que tiene, tío Que pareces mucho más malo que eres, realmente La cual, eh Es cierto, tío ¿No sabes encontrarlo o qué? Es que no lo cojo nunca Yo sí Yo llevo tiempo sin pillarlo Pero yo tengo problemas Por pillarlo Sí Venga, vamos a pillarlo ahora Voy a matar a todos los míos Ahora lo pillo yo Ahora lo pillo yo Me apetece, venga, va Bueno, toda la bonita ronda que hemos hecho Igualmente un poco de paniqueo en esta última Pero bueno, no pasa nada Sí, la verdad que sí Voy a cortar trampillas rápido, penario Sí, sí, sí Vale Ok Vamos a poner el primero aquí Y el segundo aquí Les esfuerzo las de open area servers, eh Que tengo que poner más cosillas Alambres y todo eso Ah, vale Bueno, pues te refuerzo yo la de aquí de 4, entonces Vale, vete para abajo Ah, bueno, espera No, te refuerzo eso Te he puesto 3 para ti, vale O sea, espero que no mueras un puto guantas al principio, eh De ronda, te digo Pues... Veremos 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 no, cabrón Te he puesto de mente dos 3 a 10 La avaricia rompe el saco, mola Eso es ahí Ay, coño, pero si esto no se va a nadar ¿El qué? Eh, llegué, pues si no se va a una puta mierda Hombre, dándemelo No, no, no se va a nadar, pero lo que es, loco Malo O sea, ya que se viva tal y cual Y una puta mierda Con you, peeeer Ah, que tiene dos escudos, mi colegio, aquí Eh, me vienen por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado, tío? Thank you Tengo que tirar arriba, ¿vale? Vale, he puesto uno menos Buena Tampado aquí Ahora sí Le andes ¡Acaba con él! ¡Oh! Esa es... De última bala, ¿eh? Yo creo que era Sí, sí ¡Arriba! No, 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 no Tengo ahí Tengo ahí la alambre Me parece escuchar algo, la verdad Pablo es el famioso El Diego famoso ¿Malo? Ahí va el Pablo Le pongo 3 ADS para nada Pero luego se va del punto Estoy en plan Pues muy bien, hombre Vale, perfecto La Twitch en open area Perfecto, Pablo, tío Es un parcer, ¿eh? Te digo Que estás desmontando el chiringuito Anda, pero acá no es titán Lo verdad Es que era Marmol ¿La reunión está a un toque? No, la reunión está bien La reunión está bien Bien, y está bueno de vida No, no, pero que está bien Tiene una posición mala Vale Cerver y Marmol Vale, Marmol Vamos a ver No importa ¿Qué te ponen de ella? Eh, intentando descubrir la espalda Está el Pablo en las escaleras de Marmol Me tiene pastillo No hay nada, muerto, muerto Muerto, muerto Death with me o Cerver Hay mucho tiempo de sobra Si piqueas, perdemos Mela Carroca, está muerto ¿Cuál dura el fuego este? Los muertos no hablan Ey, no sé No me acuerdo 10 segunditos no sé durarás Ojo Marmol Jugamos defensivo Jugamos Tranquilos 15 segundos Vale Vale Uy, se ha matado a la vez La reunión a uno de mi vida Ha hecho más cosas que yo En toda la mañana Por hora La verdad es que sí Sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Bien hecho, bien hecho Buena, buena, buena Vale, vamos a ir arriba Jugamos fuera Algo diferente Jugamos fuera Sala ejecutiva Me pongo un pulso Y jugamos desde abajo Vale Y ahora No mato al de mi equipo A este caso Bueno, puedo pillar Un mozi Un mozi Clape 10 Uy, qué guapo La carta de Lili de Mozi Tú, no la había visto todavía Qué guapo ¿No? Está muy chulo, tío Está ahí Baja mi padre La cara La verdad que tiene La cara de un señor De 85 años Pero oye Mira Es verdad O sea, tú ves aquí la foto Este es en plan Tío ¿Qué edad tiene mucho realmente? Bro, que está depresivo Bro, mírale a la cara Literalmente parece que Que está No sé, tío Que No, tío Se le ve feliz ¿Feliz? ¿En serio? Mírale bien a la cara Sí Está en plan Hey boy ¿Qué pasa, chico? Tal cual, ¿eh? Pasa que, bueno Luego Se ve viejino No sé qué edad tiene realmente Porque en esa parece Súper viejo Y luego tú lo ves En la esquina normal Y esto joven, en verdad ¿Sabes? No, el pavo tiene pelo No, pero que tiene mucho pelo Tiene bastante pelo Hombre Es Pablo Que la gente mayor sigue teniendo pelo No sé qué ante el calvo No Pero que hay una skin del Hay una skin del mozi Que tiene mucho pelo Diría, ¿no? Diría que sí Malo El tigre Que soy mozi No me estás viendo Que estoy diciendo que no, hombre No hablo su ajedri Sorry Y estos alambres Deba ver, ¿no? Esto que es Vamos a ir para abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí Hola Se han asustado Vaya el pique que tienen Desde que Desde que lo he matado con eso No le han levantado cabeza Esto, digo Malo Cuento, le hablo de fallo Porque se llama El fucking tigre No me jodas, ¿sabes? Cuento, me puedes marcar Tú que yo tengo C4, ¿eh? En plan, así ha gasto yo el primero El mío Sí, sí, sí Ahí, ahora ¿Qué haces? Qué tonto es, tío Ojo, ojo Eso es Cuadrado y todo eso Tío, me jodas Un momento para que no veo a nadie Joder, me acabo de... Bro No veo a nadie, tío Viene, Preci Bueno, pues entonces para allá Vamos para allá Vete conmigo Vaya Ahí no veo a nadie De momento Está en ventana, diría Bro, vamos para arriba Vente, para arriba Vente, vente, vente Vente para aquí Vente para aquí Les podemos pillar a la de trabajo Tú, ¿no? No están puñando por aquí, creo Ya, pero van a pulsar el punto Si vamos a la zona de archivos Eh, uno Uno, uno Tira 6-4 Tira 5-4 Tira 5-4 a... 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 Ay Carón, pero márcamelo Te lo he marcado, te lo he marcado Muerto, vale, muerto Vale, vente a punto Vente aquí, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Escaneando Te lo he marcado Sí Ah, ah, ah ¿Qué le pasa? Dando un infarto Te estás dando un teleleal Vale Mira la puta ¿Dónde estás? Pero tú te crees que esta persona es normal Está muy bien Me marcas y tiro, eh Sí Mira a Frost ahí tirando de raspado Es imbécil Malo Eh, tenemos una aquí en principal, eh Buenos mails Diré que viene acá abajo, eh No te asume mucho No lo detecto Un ping Dice que está aquí ¿Cómo que un ping? Vale Sí, lo tenemos ahí Malo Bueno, ese tampoco Ese que no la suda, eh Ese está muerto antes de nada ¡Archivo, archivo! Vale, ¿último precio? Me lo llevo yo Me lo llevo yo Le invito a one tap Y acabamos el vídeo Como jefes Pongo cargador Lo tienes ahí o algo Igual estás plantando No, no, seríamos de fusil Malo ¿Ah, sí? Sí Ah, como no dices nada Se veía que soy ¿No le has visto que ha caído delante tuyo? Sí, tiene muchas cosas que hace Que mira el cuerpo de ese ¡Paro! ¡Escrófago! Viene aquí, eh El tío este ¡Voy! No, no, no sé dónde, eh Igual es en la otra puerta Vale Le quiero meter one tap Le quiero hacer ping Solo faltan 15 segundos No, tío No, para ti, para ti Quedan 15 segundos No, tío No me lo creo No, tío Y me mata, tío Y me mata, tío La gente que literalmente va puseando Súper despacito Y luego dice ¡Ay! Se me acaba el tiempo ¡Ay! Desastre partidas, tío Pero, ¡eh! La primera partida No ha venido Vamos A Pablo se ha quitado la tecla Let's go ¡Toma! ¡Como se pena! ¡Vorvala!